Presentar de manera oficial al Circuito Cultural Norte Chapultepec es también una manera de celebrar y hacer evidente el trabajo que todos, desde nuestros espacios, realizamos día a día con la firma intención de transformar, en alguna medida, la vida de nuestros visitantes. Conformado por más de una veintena de espacios culturales de las delegaciones Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero y Azca Pozalco, hoy se dio a conocer el Circuito Cultural Norte Chapultepec. El Circuito Cultural Norte Chapultepec tiene como objetivo hacer del norte de la ciudad un espacio o una zona de gran atractivo turístico y cultural para sus habitantes y visitantes. En el circuito se encuentran museos como el de geofísica, el del chocolate, el de historia natural y el olímpico, así como espacios científicos como el planetario Luis Enrique Herro, la Casa del Lago y el Centro de la Juventud, Arte y Cultura Futurama. La primera actividad partirá del Museo Sumaya. La primera acción que llevaremos a cabo en conjunto como circuito, que es la rodada en bici, que con motivo del Día Internacional de Museos, se realizará el próximo domingo 17 de mayo. Se trazará una ruta especial desde el Museo Sumaya y el Acuario Inbursa, hasta llegar a una función especial de teatro en el Centro Cultural del Bosque. Pasando, por supuesto, por el Museo Casa de la Bola, el Museo de Geofísica y el Museo del Escritor en Tacubaya, más algunos recintos de esta zona de Chapultepec. Noticias 22, Irma Gallo.